Tú, te gasté mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los ojos teclados te seguí Tú, con los ojos teclados te seguí Tú, no eres la persona que pensé Te pido a mí, te pido a mí Miente, me ha gustado y me voy a arrepender Ya no quiero ir más, pero no me entiendes No me quiero andar distante Miente, cuando estoy en el punto de olvidarte Miente, busca tu camino a toda fe Miente, me ha gustado y me quedé a mí Miente, me ha gustado y me quedé a mí Miente, me ha gustado y me quedé a mí Tú, deja de recordar lo que soy Miente, me ha gustado y me ha gustado y me quedo Miente, que me hace mal y me voy a detener Porque ahora tienes que hacer que no me entiendes Yo no quiero más que no me entiendes Mierda, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu canción, no me voy a partir 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 Busca tu canción, no me voy a partir